No cesan los hechos violentos al sur del Cesar. La noche de este lunes 5 de febrero, dos hombres fueron asesinados a bala en el corregimiento Las Vegas, jurisdicción del municipio de Chimichagua, Cesar. De acuerdo a la información de la comunidad, tres sujetos en motos abordan a las víctimas y sin mediar palabras, le disparan. Se trata de Silfredo Alfonso Mercado Serpa, de 22 años, conocido como Junior Eiván Andrés Lerma Castillejo. En el informe oficial, las autoridades indicaron que el doble crimen se registró vía Las Vegas, vereda Saloa, invasión 12 de octubre. Las víctimas se registraban heridas por arma de fuego en la cabeza. Según la policía, fueron abordados por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta y quienes sin mediar palabras, abren fuego con los antes mencionado hasta acabar con su existencia. La comunidad indicó que la tranquilidad en el municipio los últimos días se ha visto afectada por los hechos violentos. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. El Instituto Cardiovascular del Cesar.